Paso, llevo en la sangre mi tierra, son amor, eso es paso, pues que paso, vamos, paso Arriba paso, esta es mi raza, nos cuida y nos guarda, estamos en casa Que más real, que para el chavo urbano, nariz más su carado, rugiendo y triunfando Arriba paso, esta es mi raza, nos cuida y nos guarda, estamos en casa Que más real, que para el chavo urbano, nariz más su carado, rugiendo y triunfando Vamos a leer arriba, levanta la mano, que se sienta, que se sienta, donde ha criado Si señor, no da mi paso, severo llamado, muy grato ha sido, lo que me has brindado Una chimba a caminar por sus calles, si otro es ver la huelga, cuidado no te rayes No choquese más de un loco contote, continúa la farra, y que en un poblote Varios lugares, para cada gusto, hacen parques, pegan grifas, también se toman chorros Para entrenar, muchos sitios no hay disgust, si tiran un freestyle, obviamente yo me apunto A los pies en caderas, belleza lo que se ve, por la panocora, del norte a sur es breve Suave la distancia, con los filtros se mueve, y una sorpresa, ese calor mañana llueve Arriba paso, esta es mi raza, nos cuida y nos guarda, estamos en casa ¿Qué más real que parchar urbano? Nariño azucarado, rugiendo y triunfando Arriba paso, esta es mi raza, nos cuida y nos guarda, estamos en casa ¿Qué más real que parchar urbano? Nariño azucarado, rugiendo y triunfando Fumo a tal con higas blancos, hoy brillando, causando impacto, ingrediente exacto Somos para pasto, domino lirical rap Acertando andamos, yeah, barra con sabor a asfalto Las nenas, mi socio aquí son full escueros Difícil elegir el amor lo correcto, cada dama es un misterio Cuidado si andas de perro, te pillas, te quedas sin el pan y sin el queso El sol sale a su derecha, el mora surco Hacemos el café más puro, no hay truco El mágico en mi suelo, al lado del pacífico Flora, cordilleras, ánimo, somos ricos, como lo explico Vitricolor, lavanda, pasión y ataque Alentando en lugares, en los cuadraculares Canticos y poncho, mi ser de rocho Viva pasto, carajo, verraco, siempre entre los ocho Arriba paso, esta es mi raza, nos cuida y nos guarda, estamos en casa ¿Qué más real que parchar urbano? Nariño azucarado, rugiendo y triunfando Arriba paso, esta es mi raza, nos cuida y nos guarda, estamos en casa ¿Qué más real que parchar urbano? Nariño azucarado, rugiendo y triunfando Arriba mi gente, siento en la mente de sura, norte, oriente, tete, lorio, corte, sin alientes Como los dos rugientes, que fue en mi la furia de un volcán, la ataca, en los que logran subir Y no se rendirán jamás Vamos nada, me arrepara el que dirán, somos los que enfrentan la vida sin saber lo que vendrá Con temor a Dios, yo no sé del miedo, aquí nací, aquí borrando, caminando por los senderos Esta tierra es de guerreras y guerreros En los gueros, nunca hemos sido murgueros Pasto, capital mundial, severo carnaval, patrimonio, cultura, humanidad, amor real Al que siento por visita, por eso donde quiera que estemos la representamos con humildad Como hermanos latinos colombianos Como es quien? Con mi Lulini, 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 Rap Paso arriba la mano mi gente Es canabá, solo la mano, solo la mano Hagan deporte Saludos a todos los que están allá Una chimba Originalos aquí presentes Se los lleva en la buena Gracias De surco Cralas, siniestro Ya, de chimba